Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos. Por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna el cielo y tierra por los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Encontrémonos con ella para que nos enseñe a amar y a servir al Señor. Encontrémonos con ella para dejarnos mirar. Y al mirarnos ella con su maternal amor, nos ayude a ser verdaderos hijos del Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa los invito a orar como hacemos todos los días a esta hora Orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos Tanto de la Basílica de Guadalupe como del Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe Recibo a mis hermanos peregrinos del Instituto México de Toluca Que como cada año vienen a rendir su homenaje al Señor A lo mejor ya me tienen hasta la coronilla, nos vemos todos los años Bienvenidos, me da gusto recibirlos, me da gusto verlos Maestros, papás y alumnos La familia Marista siempre presente y continuamente aquí en nuestra Basílica Que el Señor los bendiga y esta obra la haga crecer para fecundar con amor A nuestro México que tanto necesita de Dios Nos unimos a los radioescuchas de ESNE el Sembrador que desde la Unión Americana y el Bajío Continuamente nos siguen a través de nuestra oración en este santuario Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que no has venido a condenar sino a perdonar Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Señor de piedad Señor de piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdónenos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Padre Santo Que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra Y a conservarla en el corazón Ilumínanos con el esplendor de la verdad Para que sigamos fielmente el camino del Evangelio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Porque ya las mías está madura Vengan a pisar las uvas Porque ya está lleno el lagar Ya las cubas están rebosantes de sus maldades Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio Porque está cerca el día del Señor El sol y la luna se oscurecen Las estrellas retiran su resplandor El Señor ruge desde Sion Desde Jerusalén levanta su voz Tiemblan los cielos y la tierra Pero el Señor protege a su pueblo Auxilia a los hijos de Israel Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios Que habito en Sion, mi monte santo Jerusalén será santa Y ya no pasarán por ella los extranjeros Aquel día los montes destilarán vino Y de las colinas manará leche Los ríos de Judá irán llenos de agua Y brotará un manantial del templo del Señor Que regará el valle de las Acacias Egipto se volverá un desierto Y Edom una árida estepa Porque oprimieron a los hijos de Judá Y derramaron sangre inocente en su país En cambio, Judá estará habitada para siempre Y Jerusalén por todos los siglos Vengaré su sangre No quedarán impunes los que la derramaron Y yo, el Señor, habitaré en Sion Palabra de Dios ¡Alegrémonos todos con el Señor! ¡Alegrémonos todos con el Señor! ¡Alegrémonos todos con el Señor! Reina el Señor, alegrese la tierra Cante de regocijo el mundo entero Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor Que se asienta en la justicia y el derecho ¡Alegrémonos todos con el Señor! Los montes se derriten como cera Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria ven todos los pueblos ¡Alegrémonos todos con el Señor! Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón ¡Alegrémonos todos con el Señor! Y bendigan su santo nombre ¡Alegrémonos todos con el Señor! 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 Dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Dice el Señor ¡Alegrémonos todos con el Señor! ¡Alegrémonos todos con el Señor! ¡Alegrémonos todos con el Señor! ¡Alegrémonos todos con el Señor de Dios! ¡Alegrémonos todos con el Señor! ...del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron pero Jesús le respondió dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica palabra del Señor gloria a Dios hermanos el evangelio de hoy es un evangelio muy hermoso muy humano pero también lleno de la gracia de Dios porque la vida humana es un regalo de Dios y cada actividad de nuestra vida debería ser una alabanza continua a él una acción de gracias un regocijarnos en plenitud con el Señor que nos da la vida humana con todo lo que conlleva se acerca una mujer seguramente para dar gracias al Señor por un bien que ha recibido o por el gozo de su presencia no lo sabemos no especifica el evangelio por qué se acercó esa mujer a bendecir al Señor pero es cierto que se acerca llena de alegría llena de gozo y le echa un piropo al Señor de una manera muy especial alabando el vientre y los pechos el vientre que llevó al Señor los pechos que lo amamantaron es un aspecto muy humano muy profundo muy íntimo pero lleno de amor y no nos espantemos porque podría parecer burdo este evangelio es todo lo contrario ya Isabel le había dicho a María que su vientre era dichoso Isabel también sintió en su vientre saltar al niño lleno de gozo el ser madre es algo muy sagrado el vientre y los pechos son algo muy sagrado esta mujer seguramente ya siendo madre sabe que es lo más íntimo pero también lo más profundo de su ser como mujer y como mujer en lo íntimo en el don de la vida bendice al Señor desde la profundidad de su ser estamos acostumbrados a oír que ofenden a nuestra madre a cada rato por eso cuando viene una bendición a una madre a lo mejor nos suena hasta extraño porque eso para nosotros ya no es muy común más bien lo común es lo contrario pero viene a ser la circunstancia de una profundidad de amor desde la maternidad bendecir a Dios desde esa maternidad sagrada donde viene el don de la vida donde se desarrolla el don de la creación donde es símbolo también de la resurrección donde también se manifiesta la vida eterna esta mujer alaba y bendice al Señor y el Señor todavía hecho un piropo más a las madres dichoso aquel que cumple la voluntad de mi padre todavía le hecho un piropo más a su madre ella es más dichosa porque cumplió por ese sí por esa obediencia hágase en mí según tu palabra esa obediencia en la plenitud donde María se pone al servicio de la voluntad de Dios a pesar de los problemas que pudiera originar a pesar de las críticas murmuraciones ella se pone al servicio de la palabra como obediente hija de Sion obediente hija del Señor Jesús viene a manifestar que también el cuidado de la vida el don de la vida es también un servicio a Dios es también el aceptar ese don obediencia es poner nuestra vida en manos del Señor para que Él haga crecer su amor entre nosotros vamos dicho de esta manera aquella mujer alaba el don de una madre por ser humana y Jesús alaba el don de la madre por ser también una vocación divina por eso cabe hoy también recordar que estamos en un mes muy especial un mes donde se recuerda que la mujer y el varón también pero especialmente la mujer debe cuidarse para qué para evitar el cáncer de mama el evangelio no está desprendido de una realidad humana lo hemos visto hoy en el evangelio también entonces hermanas las invito a que se hagan un estudio para cuidar ese don que Dios les ha dado para cuidar su intimidad porque también son responsables de ello a los varones también por supuesto no estamos libres del cáncer pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad se enfoca más en ustedes creo que el evangelio hoy es un está estén se quietas vamos ubicarnos vamos a crecer vamos a ser responsables también del don de la vida el don que conlleva el tener un cuerpo humano y la responsabilidad que tenemos frente a nuestro cuerpo para alabar con cuerpo y con espíritu al Señor las invito también pues a que se hagan estudios para evitar el cáncer de mama hoy estamos aquí frente a nuestra madre santísima hoy podríamos decirle a ella bendito el fruto de tu vientre como lo decimos en el rosario es 50 veces hoy estamos frente a ella para bendecir el fruto de su vientre para bendecir su maternidad pero para aprender también de ella la obediencia la disponibilidad la docilidad para decir junto con ella hágase como el Señor lo desea hermanos no quiero olvidar hoy a un gran santo Daniel con Bonnie este sacerdote este sacerdote que enamorado de las misiones y habiendo leído de joven la vida de Pedro Claver se inspiró en la vida de este santo para servir a los esclavos Pedro Claver tenía una frase el esclavo de los esclavos aquí en nuestro continente él vino a servir a los negros a los oprimidos a ser el esclavo de los esclavos con esta inspiración Daniel con Bonnie organiza misiones sobre todo al principio para África los extenderá a muchas otras partes pero con ese sentido vamos a ayudar a servir al más necesitado al que es despreciado al esclavo vamos a ser con ellos esclavos para vivir el servicio y la caridad que la inspiración de Daniel con Bonnie a quien hoy celebramos nos recuerde también pues a tantos sacerdotes que aquí en nuestra patria y aquí en nuestra ciudad sirven como misioneros a los con Bonnie que el Señor los bendiga y los haga crecer en el servicio al necesitado vamos a ponernos de pie pidamos hermanos al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intención de Santa María de Guadalupe escuchen nuestras oraciones y digamos te rogamos hoy para que la iglesia ejemplo e invitación de María la humilde esclava del Señor no pretenda grandezas sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre oremos te rogamos hoy para que los hombres que no conocen a Jesucristo por intercesión de María la más santa de todas criaturas lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena oremos te rogamos hoy para que quienes se han apartado de las sendas del bien por intercesión de María refugio de los pecadores se conviertan y retornen al buen camino oremos te rogamos hoy para que todos nosotros por intercesión de María Virgen fidelísima perseveremos en el bien hasta la muerte oremos te rogamos hoy por los peregrinos del Instituto México de Toluca oremos te rogamos hoy por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California oremos te rogamos hoy escucha Padre de Onda la súplica de tu Iglesia y concednos lo que ponemos en tus divinas manos por Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse Pueden sentarse Te presento Te presento Señor mi oración como signos del Vido y el Padre Recibe mi Padre y mi Vido acepta mi ofrenda Señor de Nueva de Nueva el momento divino la víspera de tu nación Recibe mi Padre y mi Vido acepta mi ofrenda Señor de Nueva el momento divino la víspera de tu pasión y de esta Iglesia tus tantas en sal peregrina con todo fervor presentando su ofrenda de amor y de todo nuestro corazón recibe mi Padre y mi Vido acércate a mi ofrenda Señor de Nueva el momento divino la víspera de tu pasión recibe recibe mi Padre y mi Vido de Dios la víspera de tu pasión El altar preparado ya está, con ofrendas de vino y de pan, que muy pronto se transformará, con ofrendas de vino y de pan, que muy pronto se transformará, 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 con ofrendas de vino y de pan, que muy pronto se transformará, Rueguen hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder el ensacramento de salvación, los dones que con gozo te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y de él nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó, y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo en el cielo! ¡Bendito el que viene, nombre del Señor! ¡Oh, santo en el cielo! ¡Oh, santo en el cielo! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dante gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y Dante gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con los obispos reunidos en sínodo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerdo también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María de la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga aceito de voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras tensas, como también nosotros perdonamos a los que nos tenen. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de no. Padre, líbranos de todos los males y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la paz de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo y en piedad de los otros. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo en piedad de los otros. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, damos la paz. Ordeno de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo. Él es mi alegría, Él es mi alegría, Él es todo para mí. Amor, muy dichosa, muy dichosa, bendiga a todos los pueblos. Porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo fue de tuyo nombre santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecho y es perso a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu y mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Le brinco a los potentados de sus tronos y exalzó a los humildes y a los pobres, los sangrientos desasgaron de sus tierras y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu y fue mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Algo dio a Israel, su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, habrá mi descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu y fue mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Vemos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu y fue mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de Santa María de Guadalupe, madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!